Una pareja que asistía a una denominación cristiana conoció nuestra iglesia en los Estados Unidos. El Espíritu Santo les prometió un viaje en el que hablarían de nuestra iglesia y sembrarían una semilla. Un joven de su antigua congregación en Burundí, África, quedó impactado por su testimonio y ahora le envía este mensaje a nuestra hermana María Luisa. Buenas tardes, Sr. María Luisa. Mi nombre es Fabián Nijimbere de Burundí, en la ciudad de Ujumbulán. En 2021, me conocí Craig y Mavis cuando estaban en la misión. Luego, ellos comenzaron a compartir conmigo algunas testimonios de la iglesia y algunos estudios de Biblia. Estaba escuchado por el movimiento, el movimiento y la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Y me deseo seguir las enseñanzas. Ahora, estoy compartiendo las enseñanzas con otros, y estamos grabando en una sala de habitación, y estamos grabando en una sala de habitación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.